Una de las rutinas con más tradición aquí en Los Ángeles, California, ahora con sus nuevos integrantes. La presentamos con mucho éxito en la ciudad de Las Vegas de Bada, y una vez más, me toca el gusto y el honor de poder presentárselos a ustedes aquí en Vista Ciclón, Ciudad de Ganegrova, en Los Ángeles, California. Quiero presentar, nada más y nada menos, a Club Los Pachucos, en el cual les pido un fuerte aplauso. ¡Club Pachucos! ¡Club Pachucos! ¡Club Pachucos! ¡Club Pachucos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!